Dame la pema que bajan. Ey, we day. Ya no es todo mundo en la calle, baila con mis canciones normalmente. Ya no es todo mundo en la disco, levanta la patica amigamente. Ya no es todo mundo en el ponche, le da la cinturita lindamente. Y yo estoy pegado nuevamente. Yo estoy pegado nuevamente. Ya no es todo mundo en la calle, baila con mis canciones normalmente. Ya no es todo mundo en la disco, le da la patica amigamente. Ya no es todo mundo en el ponche, le da la cinturita lindamente. Y yo estoy pegado nuevamente. Yo estoy pegado nuevamente. Yo estoy pegado nuevamente. Yo estoy pegado nuevamente. Yo estoy pegado en la calle, en la discoteca. Escúchalo, mi que me gustan lo dejo. Sí. Yo en Miami. Yo en Europa. Yo en Cuba completa. Puñata. Yo en la cuida y cuida y te recuesta. Yo. 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 Ya no tomen de la disco, le onda la patica picamente. Tome, tome, tome. Ya no tomen de en el ponche, que a la circuitita lindamente. Y yo estoy pegado nuevamente, yo estoy pegado nuevamente. Yo si lo que se usa no me mentiré, yo. Cada de todos estos nos gusten montes, man. Cada de todos estos un temazo, man, me encaso. Aunque tú sabes que yo soy un talentazo, eh. Niño, niño, espeso, jajaja. Pitico, viejito, ah. A de netico, il de du, bata, vigo, puto, vigo, eh. Lenny, with day, niño a docha, gocha. A de peros o il de du, gacha, que, que, chique, gocha. Niño, da docha. Yo.